bendiciones y bienvenidos a su canal fácil y sencillo hoy vamos a elaborar una receta de uno de los acompañantes favoritos de todos unas papas sazonadas fritas en nuestra freidora de aire de la manera más fácil y más sencilla para los ingredientes vamos a necesitar tres o cuatro papas de tamaño mediano pueden ser grandes también mientras más grande más tiempo tarda en cocinarse una cucharadita de jugo de limón una cucharada de aceite verde y una cucharada de una mezcla de orégano ajo y sal marina después de lavar nuestras papas vamos a cortarla justo la mitad y después simplemente vamos a ir haciendo bajitos antes de seguir no olvides suscribirte darle a la campanita para que sigas viendo más recetas como esta después que estén todas cortadas así vamos a lavarlas con agua fría y ya tenemos nuestros gajos de papa lavados y escurridos vamos a proceder a condimentar primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra mezcla de adobo o condimentos que queramos yo tengo orégano pimienta sal marina y ajo y nuestra cucharada de jugo de limón y nuestra cucharada de aceite verde ahora vamos a mezclar bien cosa que cada papa esté casonada ahora vamos a tratar de poner nuestras papas cada una por separado y con la piel hacia abajo de esta forma y listo si lo organizan bien recaben todas las papas llevaremos nuestras papas por 18 o 20 minutos a 400 grados fahren listo a mitad de tiempo vamos a verificarlas y ya llegamos al final del tiempo las dejé los 18 minutos que marqué al principio y así se van nuestras deliciosas papas muy doradas ya yo tomé una antes de apagar para ver si estaban bien cocidas y están súper bien cocidas ahora vamos a servir y a presentar y así quedaron nuestras deliciosas papas sazonadas en pocos minutos tenemos este acompañante perfecto para cualquier ocasión espero le haya gustado esta receta no olvides suscribirte y darle like darle a la campanita para que veas más recetas como esta muchas bendiciones este es su canal fácil y sensible gracias y y y y y y